Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, espero que estéis todos muy pero que muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos a Project Wingman. Allá vamos. Vamos a darle a suprimir toda esta información y vamos ya directamente con cómo se ve este Project Wingman. Es un videojuego que lo he probado un par de minutos para ver un poco cómo se controlaba y cómo se veía. Vamos a probar, de hecho, diferentes aviones. Este mismo. Iniciar. Ahí vamos. Se trata de un videojuego de aviones aircraft. Que se ve genial. De hecho, vamos a ajustar un poco los gráficos, pero creo que los tengo en máximo. Ultra, ultra alto. A 144 FPS se lo estoy corriendo. Escala de resolución. Vamos a ampliarla. Sí. Aplicar. Todo al alto. Sí hemos logrado que se vea un poco mejor. Vamos a darle velocidad. Mira cómo se ve. Qué fuerte cómo se ve todo. Podemos lanzar cohetes y todo. Qué pasada, ¿eh? Velocidad de unos 950 por hora. Acercándonos al objetivo. Objetivo. Hasta luego, Lucas. Vamos a coger un poco de altitud. Tenemos que ir al siguiente punto. Velocidad de más de 1000 por hora. Vale. Está en nuestro punto de control. Cómo tiembla todo, ¿eh? Vale. Genial. Vale, creo que me han logrado dar. Sistema fallo. Vale, vale, vale. 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 Vale Me está andando, me está andando, me está andando, me está, ay, 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 vamos a alejarnos un poquito, vamos a ganar un poco de altitud, a ver cuál es el máximo de altitud que se puede ganar, bastante, ¿no?, y alta velocidad, oye, oye, se ve todo negro, ya, para la que chulo, tío, en qué poco tiempo hemos llegado a esta altitud, en qué poco tiempo, y seguimos sumando, eh, altitud, vamos a intentar alcanzar un poco más, 60.000, qué fuerte, ¿no?, 70.000, vamos a darle fuerte, 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 80.000, altitud y 80.000, yo creo que ya está bien, vamos a caer en picado, vamos a caer en picado, vamos a ver qué velocidad alcanzamos, vale, me están lanzando cohete, cómic hitman, más velocidad, amigo, 500 solo de velocidad, me parece poco, será que a esta altura no se puede correr más, pues vamos a ir a ver qué velocidad podemos alcanzar, prioridad, yo diría que ya tendríamos que alcanzar mayor velocidad, ¿no?, vale, ya vamos, a toda vela, a 2.000, a tope, a tope, a tope, a 1.000 por hora, a 1.000 por hora, vale, 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 vamos a aparecer, vamos a aparecer, vamos a aparecer, a 1.000 por hora, a 1.000 por hora, vamos a aparecer, vamos a aparecer, vamos a alcanzar los 1.000, vale, 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 vale Hemos destruido todo Vale, hay algo más por ahí Vale, ahí viene un montón de cazas Vamos a coger velocidad Vale, uno Vale 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 Lo ha logrado desviar Vale 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 He logrado zafarme Me dieron Me dieron Me dieron Vale, ahí están Vale 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 vamos a acabar vale a tomar por saco queda uno por aquí ostras vale vale por él por él madre mía que rápido impacto pero no vale vale esta sí esta sí esta sí queda este vamos a por ti vamos a por ti vale misil 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, perdón, no sé. No he comentado mucho esto porque la verdad que me he concentrado muchísimo. Vale, están las torres de comunicaciones. Vamos a coger un poco de velocidad. un poquito nada más y volvemos queda uno ahí mismo ya está hasta luego Lucas recover cargo shipmates un objeto es completado RDB a tu placer creo que el rato está bien todavía hay sunshine por la vez que el RDB se volvemos a un servicio sí me estoy en el rato en el rato en el rato construido por el dinero muy bien muy bien por eso Vale, vamos a jugarnos con la altitud. No, 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 no. Ahí sí que nos la hemos jugado Nos la hemos jugado hasta Vale, hasta aquí llegamos Pues señores y señoras este ha sido el gameplay De este Project Wingman Ha sido interesante Pero creo que lo vamos a lograr hasta aquí